Hemos llegado hasta Salamanca para conocer el triste drama que viene pasando la señora Mariana Lazo Al ver a su menor hijo John Arroyo postrado en cama John padece de una enfermedad de insuficiencia renal Lo cual lo tiene postrado en cama y necesita el tratamiento urgente señores Vamos a ingresar para conocer este triste drama Mi mamá lo llevó a la costa, de la costa le dijeron que lo lleva a Chicama Hemos llegado hasta la casa de la familia Lazo Vásquez Y nos llena de mucha tristeza ver este drama que viene pasando la señora Mariana con su menor hijo John Arroyo quien se encuentra postrado en cama Necesita del apoyo de todos nosotros y de las personas solidarias que siempre se han identificado Con casos sociales y Salamanca no es ajeno Aquí en imágenes mostramos a John Arroyo muy delicado Él padece de insuficiencia renal Vamos a conversar con la madre para que nos pueda narrar estos hechos Y desde cuándo viene sufriendo pues este triste drama Señora Mariana, ¿cómo está? Muy buenos días Él ya tiene ya como cuatro meses Ahí lo han detectado, por ejemplo, acá en el Belén De la noche a la mañana él comenzó a hincharse, se hinchó la barriga, las manos De ahí mi mamá lo llevó a la posta De la posta le dijeron que lo lleve a Chicama Y ahí de Chicama lo han llevado al Belén En Belén él ha tenido 24 días internado que no lo detectaban todo lo que tenían Y justo los doctores ahí hablaron con el doctor del hospital del niño Porque en el hospital del niño estaba él Internado también 15 días Ahí le han detectado lo que él tiene Él tiene síntrome de frótico, se llama su enfermedad de él Que se hincha, de la nada se hincha Él se hincha la barriga, a ver si se hincha la cara Hace días se está hinchada la barriga Que las mismas estrías, ahí le está botando líquido por las mismas estrías Junto dos personas que vinieron acá a la regidora No, la teniente gobernadora, doña Edi Ella vino a verlo con una amiga A él cuando a esa hora que él estaba que botaba el líquido por la barriga Por ejemplo, él ahorita en el orin está que bota proteínas Y eso el doctor dice que eso no puede botar Porque él se califica los huesos Por ejemplo, él ahorita Esa enfermedad le ha dado con la presión Con la presión Y él tiene que tomar también para la presión Donde él también a veces le duele la cabeza Lo que es el mismo orin, del mismo cuerpo Que se va hinchando No le funciona ¿Usted no cuenta con los recursos económicos Para poder costear la medicina? Sí, por ejemplo, yo ahorita quiero que me ayuden Llevarlo para el hospital del niño Yo quiero llevarlo al hospital del niño Para que me den un resultado Y para que lo vean a él Para que me vean ya Porque eso el doctor dice que esas pastillas Que me han dado la primera vez Eso cambian Porque la predisona dice que te vuelve Bien te hace bien Y bien también te hincha ¿En estos momentos John Arroyo no viene recibiendo ningún tipo de tratamiento? No, ahorita no Para qué voy a decir Ahorita no le estoy dando Ni una clase de pastilla Nada El enfermarito está ahí en su barriga Mira Cómo está su barriga Y acá personas justas también le han visto Cómo ha estado Por eso él no sale Un día nomás ha salido conmigo acá a la plazuela Le digo vamos para que camine Ni puede caminar porque le duelen los pies Lo que es el mismo que él bota la proteína Usted ha solicitado el apoyo de las autoridades Acá un grupito me estaban Me dijeron que me iban a ayudar Que iban a solucionar Para que me puedan ayudar Para llevarlo a él a Lima Pero hasta ahorita No me han dado resultados Para qué voy a decir No me han dado resultados Y justo también con una amiga hablé Para poder hacer una actividad Hasta ahorita Me dicen solución no me dan Como se dice Me dijeron El grupito que me iban a ayudar Me dijeron Que habían metido unos papeles Acá a la empresa Para que los puedan ayudar Y con eso iban a hacer una actividad Para que me puedan ayudar conmigo Usted tiene que estar al cuidado Todo el día Si yo tengo que tener al cuidado Por ejemplo ahorita Antes que usted venga Él está vomitando Hace dos días Está que vomita y vomita y vomita Y tengo que tener acá su balde Bueno para que él orine Acá tiene su balde Si él camina hasta acá Se cansa Es que de las mismas piernas No le No lo No le establece bien ¿Qué siente usted señora Mariana? Ver postrado a su menor hijo ¿Qué voy a sentir? No tener Los recursos económicos Lo único que quisiera Que me ayude Porque yo sin miedo Yo era Ese rato yo lo voy a llevar Porque justo con un doctor Hablé del Belén Me dijo que ya no podía tenerlo Varios días Porque él de ahí Lo que él orina Él está botando las proteínas Y eso lo sacrifica los huesos Eso de decir Una vitamina del mismo cuerpo Él está que bota Y él no se va a poder sostener Señora me dice Cuando él va a caminar Usted va a tener que Tenerlo Porque con mareos Por ejemplo A veces le digo Párate Para que se vaya al baño Para que haga Y se va así En estos momentos Urge Derivarlo Al hospital de niños El hospital de niños Quiero para que lo vean Y me den su resultado Filmente ahí están Los resultados Que hasta ahorita No me dan Ya son tres meses Y no me dan llamo Y justo también Hablé con la doctora Me dice que no Tengo que irme a Lima Para que de paso Lo vean y lo internen Porque me dice Señora No puede estar tanto tiempo Que él no esté tomando medicamentos Y aparte que Tiene que ver un médico Bien ¿Qué medicina necesita ahorita Señora? El tome Los atán El espirulonato Y la predizona Pero la predizona El doctor me ha dicho Que no lo dé allá Porque eso Este médico Lo sana así Pero lo vuelve a hinchar ¿Qué le quisiera Decir a las autoridades A las personas solidarias? Que me ayuden Para llevar Si no lo llevo Al hospital del niño Tenerlo acá en el Belén Para que lo vean Y de ahí me lo derivan Allá en el hospital del niño Que me ayude el rojidor John Vargas El señor que es Es bien amable También ayudando a él A todas las personas Así sea Con el mínimo Para Para verlo pues Porque ¿Qué hago yo teniéndolo acá? Si cualquier día Porque el mismo doctor Dice que Esa enfermedad que él tiene Me dice Señora Tiene que solucionarlo Con verlo a un médico Usted no lo puede medicar Porque yo lo he estado Medicando Pero me dice No puede usted Estar medicándolo Porque una de esas A él le puede dar Hasta un infarto Me dijo ¿Pueden visitar aquí Su domicilio? Sí A Barcelona En calle Barcelona Número 7 ¿Qué hago yo teniéndolo acá? 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 Gracias.